¡Suscríbete al canal! Los viernes son de Ema y el cuerpo y la gente lo sabe. Ema, la magister, tremenda neurocoach con nosotros. Un honor, Ema, contar contigo todos los viernes que ven el primer blog que les cuento de una vez. Tiene un temazo. Repite, tapa y tranca el domino de tu vida. Ella viene a, bueno, a señalar todas las técnicas de domino, pero aplicadas a la vida real. Seguimos después. Seguimos después con impacto del COVID-19 en el medio ambiente. Los medioambientalistas están muy preocupados por el uso constante de mascarillas y todos los dispositivos médicos. Es, en efecto, obligatorio usarlos, pero van a afectar significativamente el medio ambiente y por eso los están afectando. Y por eso Carmen Danae, activista ambientalista, quien está radicada ahora mismo en California, viene a comentarnos una mirada holística y mundial de este fenómeno. Cerramos con la evolución del rol de la mujer en la cocina. Y la medallista de oro, chef Ana Lebron, también presidenta de la ACF Dominicana, viene a contarnos desde los ancestros cuál era el rol de la mujer en la cocina y cómo ha ido poco a poco evolucionando. Y sabremos que es un mundo muy masculino también. Ema, ya se arrancamos contigo a jugar dominos. En la vida yo quiero que tú me lo vayas. Y yo quiero hacer capicúa. Oíste, capicúa. Yo te voy a dar una cosa. A mí me encanta cuando las personas me han preguntado, ¿por qué usted habla de repite tapa y tranca? Y no dice, repite tapa y mata. Y yo, ah, porque yo me encanta conocer mi país. En República Dominicana hay un lugar llamado Mao. Hay que ir a Mao para comprender que allá se juega el dominó de una manera distinta. No mandan a matar a nadie. Te dicen, repite tapa y tranca. Resulta que en mi proceso de yo querer conectar con la gente y a la gente dominicana y del mundo le encanta un dominó. ¿Tú sabes lo que significa dominó? No, dime a ver. Dime a ver. Cuando se habla de dominó, se habla de dominar. De que la jugada yo la dominé. Entonces, si yo te estoy hablando de vamos a jugar el dominó de tu vida, es que tú aprendas a dominar tu vida. Que tú aprendas a jugar tus fichas. ¿Y cuáles son tus fichas? Tus recursos internos. Y esos recursos internos son la inteligencia emocional. Y esos recursos internos son tus pensamientos. Los recursos externos. Ajá, porque muchas veces las personas juegan con un frente. ¿Y quién es el frente de tu vida? ¿Un amigo? ¿Quién es el frente de tu vida? Las capacidades que tienes de conectar con la gente. ¿Quién es el frente de tu vida? Tu capacidad de organizarte. Eso es parte. Entonces, fíjate que estamos recursos internos y recursos externos. Eso es parte del dominó de la vida. Entonces, cuando tú dices, repite. Cuando yo estoy haciendo una jugada y yo estoy poniendo en práctica una serie de estrategias que me están permitiendo producir más, que me están permitiendo tener más tiempo para mí. Oh, pues por supuesto que yo voy a coger esta estrategia y la voy a repetir una vez y la voy a repetir otra vez y otra vez porque me está funcionando. Eso se llama repite. Una pregunta, Emma, sobre el concepto, digamos, del domino, ¿no? De repite, tapa y tranca. Y te pregunto, esas competencias externas, porque tú hablabas de tus recursos internos, que es tu inteligencia emocional, el conocer esas emociones y controlarlas y manejarlas, los recursos de tus pensamientos, no conectar, digamos, con pensamientos tóxicos y buscar la forma de construir a nivel de tu pensamiento. Te pregunto, las competencias académicas, las competencias técnicas, ¿dónde las situas tú? ¿En competencias internas, digamos, recursos internos o recursos externos? Externas, porque yo las recibo. Foco aquí, familia. Todo de una manera u otra es una interacción. Por eso el dominó es interactivo. Por eso a la gente le gusta jugar dominó, porque no se juega dominó solito. ¿Te ha visto alguien jugando dominó solo? Nadie juega dominó solo. Mínimo de dos. O sea, que hay esa interacción de lo interno con lo externo. Cuando se habla de recursos externos, te voy a hablar del tiempo. A la persona le encanta pensar que necesitamos 25 horas del día. No, señor. Son 24 horas que el día le dio a usted. Esto es lo que hay. De 0 hora a 11 y 59 horas con 59 segundos. Entonces, a mí me toca ese tiempo que es externo, que yo no tengo control sobre él. Lili, yo no puedo controlar el tiempo. Ahora, lo que yo sí puedo controlar es cómo yo gestiono, cómo yo planifico el uso de ese tiempo. Entonces, eso es externo, que ya está externo y que yo lo voy a trabajar a mi favor. La academia, me encanta que lo dijiste, cursos, talleres, YouTube, Lili en CDN. Entonces, todo eso son recursos externos. Cómo yo utilizo ese recurso externo y lo incorporo en mí. Es una decisión. Igual que a mí me toca decidir qué pieza es que yo voy a poner en la mesa. Cada una de mis decisiones es una pieza de dominó que yo voy a poner en la mesa. Entonces, a mí me toca, para el que no sabe jugar dominó, contarles que yo tengo que pensar en qué piezas tienen las personas que me rodean. Porque yo estoy buscando, repitiendo una pieza que mi frente y yo ganemos. Y en ese proceso de que mi frente y yo ganemos, los otros que son las personas que te interrumpen, las personas tóxicas, las personas que no te suman, las situaciones en las que si me meto en ella otra vez, me voy a enchonclar. Eso, yo tengo que trancarlo. Por eso es repite y tranca. Vamos por el punto dos. Yo voy a repetir mi conducta. Yo voy a repetir mi accionar. Yo voy a repetir mi pensamiento. Y yo voy a comenzar a trancar con esas piezas. Eso que no me está funcionando. Eso que está siendo un objeto de interrupción. Es que atacó. Eso que yo voy a repetir lo que me suma. Los pensamientos, digamos, de victoria, las relaciones positivas, los momentos de logro que me animan a seguir construyendo logros. Todo eso lo voy a repetir. Ese mind frame, ese estado mental de que podemos. Muy bien. Entonces, tú hablas de tapar. Y ahí me interesa mucho. Porque tú lo mismo lo señalabas. La pura verdad, la toxicidad está muchas veces dentro de uno mismo. Esos pensamientos tóxicos que tú no controlas. Y también está la madre tóxica, la tía tóxica, la amiga tóxica, el primo tóxico. La pura verdad. También tenemos gente que entiende que su trabajo no es pensar negativamente. Y no lo digo denostándolo. Sino que es gente que también tiene que aplicar el dominó y cambiar eso. Entonces, tú dices, esos pensamientos tóxicos, esa gente tóxica. Eso que debemos tapar. ¿Cómo lo tapamos? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo tapamos? Hay que saber aprender a escuchar y cómo yo le doy qué valor a lo que estoy escuchando. El valor de lo que yo escucho no está en el contenido de lo que yo escucho, sino en el valor que le doy a la persona que lo está diciendo. Por tanto, yo tengo que asegurarme que si esa persona me está hablando y me está diciendo algo que no me está sumando, que me está afectando, que me está maltratando. Yo tengo que ver qué valor yo le estoy dando a esa persona. Y si verdaderamente esa persona merece ese valor en mi vida. Silencio para que cale lo que yo acabo de decir. Y piensa alguien por ahí. Y si es mi mamá que me lo está diciendo. Tú puedes amar a tu mamá como ser tu madre. Ahora, si en la relación tu madre, cada vez que tú intentas algo nuevo o algo distinto, que con la intención de superarte, con la intención de proyectar algo y de crecer para ti, te dice tú no puedes, tú estás muy vieja, tú eres muy joven, tú no sabes, tú no tienes experiencia. ¿Sabes qué? Tienes que aprender a subirle los vidrios a tu mamá. Porque amas a tu mamá y desde el amor aprender a ignorar porque eso no te suma. Ahora, poco aquí, vamos a escuchar, escucharte a tu mamá. Te digo de todo. Tú eres muy joven, la verdad que tú no tienes experiencia, tú debes buscarte un trabajo, quédate en ese trabajo tranquila, no fuña más, porque así es que habla la mamá, ¿verdad? Tú la escuchas y aprendes a decir palabras con luz. ¿Estás lista para estas palabras con luz? Claro que sí. Yo respeto tu opinión, mas no la comparto. Una frase favorita, que oye, mamá, va ligada de que las cosas se toman de donde vengan. Y yo siento, eso que tú señalas, te lo comento, en mi caso quiero hacer testimonio, mi mamá no es tóxica, mi mamá no es muy buena, pero sí tengo la situación de personas que han vivido situaciones de madres o relacionados muy queridos y cercanos tóxicos. Y yo siento que verlos con misericordia, porque fíjate que la gente piensa y habla en función de sus propios miedos, en función de sus propias carencias. Entonces, es más que nada ver a esa persona no con el ánimo de que te está queriendo hacer daño, sino que está reflejando los temores y las vivencias y las dificultades que lleva dentro. Entonces, te toca a ti cambiar la conversación, ayudar a que esa persona salga, digamos, de ese estancamiento. Si es que tú puedes, si no, obviamente, mantenerte alejado. Ahora, me encanta eso que acabas de decir y voy a conectar contigo con eso. Y voy a utilizar otra frase, la misma con palabras distintas. Escucho tu miedo. Oye, oye, atiende. Escucho tu miedo y los respeto. Estoy decidida a superar los míos. Desde que yo respeto, y yo comienzo una frase con yo respeto, yo le estoy diciendo a esa persona, yo te respeto a ti, yo te reconozco a ti, y por ende, requiero de ti que me respetes y me reconozcas. De una manera muy fina. Si al tú decir eso, esa persona insiste en querer ponerte los números que no van, entonces a mí me toca aprender a pararme e irme, que es otra de los recursos. Y pararte e irte a veces es físicamente pararte e irte. Y otros momentos, ¿sabes qué? Esta conversación yo no la voy a seguir contigo en este momento. Siempre en este momento. ¿Por qué? Porque la conversación puede continuar en otro momento donde esa persona comienza a ver, caramba, a pesar de toda la crítica que ha recibido, a pesar de todas las cosas que yo le he dicho, ha sido persistente. De nuevo, está repitiendo las conductas, está repitiendo las acciones. Porque no solamente, cuando todo lo hace ahorita del framework, del marco emocional, del marco mental, ese marco mental con acciones, dando acción, porque si no hay acción, se queda en un marco bonito de fotos y las fotos no se mueven. Es un sueño, un deseo, un deseo. Es un deseo. Póngale fecha, póngale acción, póngale revisión, reconocete, como lo hemos estado hablando en otros programas, esos pequeños logros. Cuando esos pequeños logros se vayan sumando, hasta el crítico más fuerte tuyo un día te va a decir, wow, cuánto te critiqué, y ahora debo decirte, te los reconozco. Tú sabes que más que me encanta eso que tú has dicho, porque la vida da muchas vueltas. Y yo he vivido, en mis cortos años, yo he vivido situaciones donde he estado con personas que yo no lo he dicho, la verdad, no se lo he dicho a la persona, porque al final siento que todos vivimos en un aprendizaje, y el aprendizaje implica cambiar de opinión. Esa es la realidad. O sea, que no le he confrontado, no me ha parecido interesante. Pero he visto personas que me han dicho a mí de manera directa, qué sé yo, varios años atrás, cierta crítica, y luego, años después, me están haciendo un cumplido, una especie de piropo, que estaba relacionado a eso mismo que anteriormente me criticaba. Por decirte, tienes que ser más constante, porque tú eres muy versátil y cambias mucho. Ah, wow, esa versabilidad tú ya es tan coherente, siempre has sido tan coherente y siempre has durado tanto haciendo el mismo mensaje. Yo digo, pero será dando el mismo mensaje. Digo, yo, ¿será esta la misma persona que hace tantos años me dijo esto? Es como si me estuviese hablando otra. Al final yo feliz porque me está piropiando, pero me sorprende, de verdad, el hecho de que uno se mortifica tanto con la opinión de los demás. Y la opinión de los demás también es muy cambiante. Puede cambiar para bien o para mal. Entonces, uno no puede, digamos, apostar demasiado a eso. Mira, y se habla, cuando se habla, por ejemplo, de los lenguajes del amor, de las palabras de reconocimiento. Y hay veces que la palabra de crítica, en un momento una crítica, si yo la escucho, sin tomármelo personal, ojo con lo que yo estoy diciendo, si no, le danse los cuatro acuerdos. Si yo escucho una crítica, y valoro esa crítica por la persona que me lo está diciendo, y yo tomo esa crítica, la abro, sin tomármelo personal, y la abro, y reviso el contenido de la crítica. Yo puedo sacarle un valor, yo puedo sacarle una jugada a esa crítica, si no la tomo personal, porque si me lo tomo personal, voy directo a lo emocional. Ay, Dios, Dios, mira, no me creen en mí, no me quieren, no quieren que yo aproveche mis talentos. Si te fuiste por ahí, mi amor, te fuiste en victimato, muchas gracias, continúa. Pero también, y lo digo para el que critica, hay que saber tener una comunicación asertiva, porque tú lo conoces mejor que nadie, como experta en comunicación también, que no es lo mismo cuando yo te digo a ti, oye, Emma, qué maravilla, cómo estás manejando la comunicación en el programa, me encanta tu chispa, y si le ponemos un poquito de humor, todavía mejor. Digamos que yo quisiera, vamos a hacer unos cuantos chistes, y todavía chulísimo, a que yo te diga, Emma, es que tú no haces ni un solo chiste, eso se está poniendo muy denso, me doy a entender. Exactamente. No aplica a ti, Emma, que tú eres todo a tú. Pero te quiero decir, el mismo comentario, si tiene un manejo de comunicación asertiva, donde el otro no se siente ni reducido, ni acorralado, ni limitado, sino al contrario, estimulado, tú puedes criticar constructivamente, y construir sobre esa crítica, pero caramba, Emma, y tú lo sabes, gente, que su crítica es un desquite, o una reparación personal de sus propios miedos, o... O de sus propios fracasos. Oye, no solo de los miedos, de los propios fracasos. Si yo no pude, no es verdad que tú vas a poder. O sea, eso ocurre. Te voy a hablar de otra crítica constructiva, que escuché por muchos años, y no la entendía al principio, y me molestaba cuando me la hacían. Una persona a la que yo admiro mucho, me decía, Emma, es que tú hablas muy por arriba. Es que tú hablas muy alto. Y yo pensaba que el hablar muy alto, implicaba mi voz, que era que yo gritaba. Y finalmente le dije, mira, acá vamos a hablar. Porque cada vez que yo vengo a tu programa, y me encanta tu programa, pero es una vaina. Porque... Todo el tiempo me dice que yo estoy hablando muy alto. O sea, yo estoy casi por hablar de señas. O sea, y esa señora me miró y me dijo, no, es que tú utilizas un lenguaje muy alto. Muy elevado. ¡Wow! Fíjate que me tomó ir, ¿cuántas veces ese programa? Sentirme ofendida cada vez que yo iba al programa, que ella me decía lo mismo, cada vez que acabamos el programa. Y yo, al no comprenderlo, entendía que era que hablara más bajito. ¿Cuántas veces fue eso? Yo me acuerdo ese día. Yo dije, tú sabes que este es el plan. Yo voy a utilizar, yo voy a seguir hablando alto. Porque ya yo entendí el concepto. Sin embargo, me voy a asegurar de utilizar el lenguaje de una manera y voy a utilizar el lenguaje, la misma palabra o el mismo concepto, de otra forma, para que se asegure que eso que yo estoy diciendo, comprendan que es A1. ¡Ah! Lo que ella quiso decir con... Y enseñar. Porque es que si yo utilizo el mismo lenguaje que siempre, o el mismo lenguaje llano, o el mismo lenguaje de pueblo, que me molesta, porque no todo el pueblo solamente habla un mismo lenguaje. Foco aquí. Las personas tienen todos los niveles. Yo tomé la decisión de escucharla. Yo utilizaba el lenguaje que yo entendía, que yo quiero que vaya subiendo en ti, en mí, y en todo lo que nos escuchan. Y entonces yo me repetía para que... Ah, lo que ella quiere decir es esto. Entonces... Señores, esto es la comunicación. Emma, nos queda un minuto. Ya hemos hablado de repetir lo que es bueno, lo que pensamos bien, lo que nos va bien, lo que hacemos bien, de tapar los pensamientos tóxicos, de alejarlo de la gente tóxica, de tapar eso que no fluye. Y entonces, el trancado, el tranca, el fruto. ¿Cómo es? La ficha y usted tranca. ¿Usted sabe lo que pasa cuando usted tranca? Que usted está con la seguridad, que usted tiene la mayor cantidad de números, y que su compañero de al lado tiene más números. Entonces, si tú trancas, significa que tú has cumplido, tú has aprendido a qué jugadas hacer, a qué personas o jugadas tumbar. Entonces, si ya tú lograste eso, tú lo repites, mantienes trancados, a carabina te mantiene trancado, ahí, ahí, y tú vas a seguir repitiendo, y vas a seguir trancando, vas a seguir repitiendo, vas a seguir tapando, porque, ¿por qué he trancado? No he trancado de estar cerrado, es que tú vas a repetir, y vas a tenerte haciendo la misma jugada, la misma jugada, hasta que sea natural en ti, que ya tú no tengas que pensar, que se... Te voy a decir algo, Emma, a veces con los proyectos, con nuestros sueños, con nuestras metas, cuando estamos seguros de que ese es nuestro propósito, nos toca el alma y el corazón, nos toca trancarnos, léase, no oír comentarios adversos, sino ver esa mentalidad de túnel, en función de nuestro propósito, porque, si no, lo trancamos ahí, a ver lo que queremos, no lo logramos, no nos distraemos, con todos los comentarios de afuera, así es que, me ha encantado, señores, de Emma, la magister, esta fórmula de repite, tapa y tranca, para que usted organice bien, el domino de su vida, y después, como la de la capicúa, que eso es cuando no le entra ninguna, cuando no hay nada que te afeite, todo te resbala, un traje de hebrea, el viernes de la semana que viene, como ponerte el traje de hebrea, el traje de hebrea viene, con la magister, vamos a una pausa, y regresamos con más de este subcontenido, en la fórmula antinovelas, ahora hablamos, del impacto del COVID-19, y todo este uso de mascarillas, y demás, en el medio ambiente, de verdad que ha habido un impacto importante, vamos a conocerlo, ¡Gracias por ver el video!